Los cuentos del buey, capítulo 22 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 Bus, ¿te gusta el perfume que me he puesto? Perdona, Goli perdió ese perfume No se lo regalaría a nadie ¿Por qué no te das una buena ducha? Eso ya lo he hecho Intentaré bañarme en el pozo ¿Te has olvidado algo, Goli? Baña también la concha Hasta aquí llega el olor de ese perfume Es increíble lo que puede apestar ese animal Espero que no se haya metido el olor en la comida Eh, vengo a buscar mi desayuno Esa mofeta ha esparcido su mal olor por todas partes Debe ser contagioso porque yo también huelo muy mal Y no lo puedo soportar Eh, para de una vez Estoy mareada Lo peor es que no podemos hacer nada Claro que sí, como no se me había ocurrido antes Es la garrafa ¿Quieres beber algo? No, quiero el corcho Esto no le va a gustar nada A nosotros tampoco nos agrada mucho Tener que ponerte el corcho Pero no nos queda más remedio Si quieres ir al baño, avísalo Por fin podemos respirar aire limpio ¡Mira lo que le apurra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué incómodo es llevar mascarilla! ¡Mucho peor aún es tener que soportar el mal olor de esa bofeta! ¡No comprendo cómo a Safi no le molesta y eso que tiene buen olfato! ¡Safi, sal fuera! ¿Quieres? ¡Mmm! ¡Tú tampoco lo puedes aguantar, eh! Espero que así aprenderás ¡Adentro! Ya estamos hartos de tu mal olor y como tú no quieres evitarlo, tendrás que estar ahí encerrada Ya casi me había olvidado de lo que era respirar ahí de fresco ¡Sí! ¡Bello! ¡Qué malo! ¡No, tal vez no! ¡Tienes otro corcho! ¡No podemos librarnos de ese olor! ¡No podemos librarnos de ese olor! Ahora te habrás dado cuenta de lo que es respirar tu mal olor Haznos un favor y procura evitarlo Vete a dar una vuelta y así no molestarás a nadie ¡Te acuerdas! Es muy comprensiva, solo hacía falta hablar con ella ¡Chocorro! ¡Chocorro! ¡Tengo que aguantar! ¡Ay! ¡Tengo que aguantar! ¡Ay! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! Por aquí no hay más No hay más Gracias a ella este año no tengo que abonar la tierra Sí, pero estoy contenta de que se haya ido De vez en cuando aún la oigo cantar Una era insoportable así que todas juntas Memorero No hay más No hay más